Hola, aprenderemos a hacer una columna de espiral sencillo. Necesitaremos un inflador, hilo nylon, es muy bueno tenerlo de 50, 60 o 70 libras, porque con este puedes trabajar, no te cortas y no se revienta tu trabajo. Unas tijeras y en este caso vamos a utilizar globo del número 5 en dos colores. También necesitaremos unos calibradores o medidores de cualquier material, incluso tú los puedes hacer de cartón. ¿Qué vamos a observar en esta ocasión? Vamos a trabajar nosotros inflando nuestros globos y procurando que los globos... Este globo que vamos a trabajar es del número 5. Siempre a los globos les vas a bajar una pulgada. Si son 5 pulgadas lo vas a calibrar a 4 pulgadas. Si no tienes calibradores no te preocupes. Lo único que no nos sirve es que quede en esta forma, que es una forma apedada. ¿Qué vamos a hacer? Bajamos el aire. En los globos estos que nosotros le llamamos estándar, que no son metálicos, nos sirven para exterior e interior. Hay unos globos que son aperlados o nacarados de látex. Entonces, los nacarados o metálicos solamente nos sirven para interior. ¿Por qué? Porque el globo está hecho de un material que se llama de caucho, de un árbol de caucho. Entonces, esto de tener contacto con el oxígeno se empieza a envolvar. Y si tú pones globos metálicos donde hace sol o nacarados, ¿qué va a pasar? Se van a opacar muy rápido y no tiene caso que hagas mucho gasto ni mucha inversión. Bueno, tomamos nuestro globo, aquí lo colocamos en nuestro dedo, volvemos a inflar su segundo par. Si no tienes calibradores, no te preocupes, solamente observa que queden muy parecidos los dos globos. Los cruzamos, el que está arriba le da la vuelta al de encima y hacemos un nudo. ¿Sí? Así necesitamos cuando, la cantidad que tú vayas a utilizar. Y volvemos a inflar, otro par. Y seguimos observando. En caso de utilizar nuestros calibradores, ¿qué número tendríamos que buscar de calibrador? Perfecto, el número cuatro. El número cuatro será el número ideal para nosotros medir nuestros blocos. ¿Y cómo se utiliza el calibrador? Con mucho gusto. Lo pasas tú por aquí y cuando pases suavemente, está calibrado. Lo pasas tú por aquí y quedó calibrado. Y volvemos a amarrarlo de la misma manera. Subimos y hacemos un nudo. Ahora lo vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar diez pares de color amarillo, diez pares de color azul. Esto solamente es para la demostración. Y tú me dices, bueno, ¿yo cuántos globos voy a utilizar para un arco? Bueno, es muy sencillo y un poquito de atención. Tú observas tu glóster, tu par de globos, y mides cuánto mide. De aquí a aquí. Vamos a suponer que mide quince centímetros. Y tú vas a hacer un arco de tres metros. Entonces son quince centímetros. De diez tendríamos un metro cincuenta. De treinta tendríamos cuatro metros cincuenta. Entonces, tú ve calculando de esa manera. Si lo haces con un globo de número nueve, vamos a calcular lo mismo. ¿Cuánto mide el globo? De aquí a aquí. Y lo divides entre los metros que tú necesitas. Bueno, vamos a empezar a infrar muchos globos y regresamos. Bueno, ya tenemos nuestros diez pares de amarillo y diez pares de color azul. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos en forma de cruz. Los amarillo, los paso hacia atrás y los giro para entrelazarlos. Esto es muy común que pases, tú no te preocupes. Aquí puedes tomar otro globo. Calculas que seas al tamaño. Lo colocas aquí y lo amarras por atrás. Y de esa manera lo recuperamos el globo. No pasa nada. Sí, los vamos dejando aquí. Vamos de nuevo. Cruzamos y los entrelazo. Esto es para que no se me separe. Cruzo y entrelazo. Cruzo y entrelazo. Esto es muy rápido. Tú puedes inflar tus globos de un día para otro para adelantar tu trabajo. Y cómo los vas a mantener. Si te fijas, los globos tienen un brillo natural. Entonces puedes inflarlos, puedes hacer tus letras, tu arco y los colocas sobre una bolsa, dentro de una bolsa de plástico o encima les pones una sábana. Simplemente para que no se envuelve. Entonces ahora vamos a colocar cuatro globos. Vamos a dejar dos y dos. Y vamos a tomar nuestro hilo nylon. Bueno, tomas tu hilo nylon. De preferencia es preferible que te sobre hilo nylon añadirlo. No es bueno añadir el hilo nylon porque tiende a estirarse y es muy, muy, muy difícil. Aquí, ¿qué vas a hacer? Un nudo y repites ese otro nudo. ¿Sí? ¿Ok? Un segundo nudo y tal vez un tercer nudo para quedar bien firme lo que yo estoy haciendo. Pongo mi siguiente bloque de globos y lo pongo encima del amarillo. ¿Te observas? Amarillos con amarillos, azules con azules. Y lo único que voy a hacer es girar hacia mi izquierda. ¿Sí? Pongo encima, giro hacia mi izquierda. Ya que hice ese giro, tomo mi hilo nylon, doy una vuelta y una segunda vuelta. Volvemos a repetir. ¿Quieres guiar con los amarillos? ¿Lo puedes hacer? ¿Lo quieres hacer con los azules? También lo puedes hacer. Ponemos amarillo con amarillo y ¿qué hago? Giro hacia un lado. Y de esa manera vamos a ir creando el efecto espiral. ¿Qué hago? Giro a mi derecha, giro a mi derecha. ¿Sí? Si ya va creciendo mi guía, bueno, la puedo poner acostada. ¿Qué color tengo yo encima? Trabajo sobre este. Tengo el azul. Entonces, coloco mis globos azul con azul. ¿Y qué hago? Giro hacia mi derecha. Tú puedes girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero trata siempre de girar hacia un mismo lugar para que no te confundas. Ahora, los volvemos a poner en la parte de arriba los azules. Entonces, ¿y qué hago? Vuelvo a poner mis globos azul con azul. Giro hacia mi derecha. Eso es para que queden en medio los globos. Y le doy una vuelta. Dos vueltas. ¿Sí? No aprietes mucho porque se te revienta. Tampoco muy flojo porque entonces se te mueven. Entonces, hay que tener tratar de que quede en equilibrio. Otra vez. Lo que hago es poner azul con azul. Giro. Sí, mira. Lo tengo aquí. ¿Y qué hago? Giro para que queden intercalados. Y entonces, le damos una vuelta. Dos vueltas. ¿Sí? Volvemos a repetir. Bueno, ahora me puedo guiar por el amarillo. Lo pongo encima. Giro. Y de esa manera, lo logro lo que es el espiral doble. Doble porque si te fijas son dos. Uno, dos. Y tenemos uno, dos. ¿Ok? Bueno, seguimos colocando nuestros globos. Es muy sencillo. La práctica hace al maestro. No te desesperes. Poco a poco tú lo puedes lograr. Ok. Ponemos de nuevo amarillos. ¿Y qué hago? Los intercalo para que queden en laño. Encima, intercalo. ¿Ok? Y ahora, aprieto. Aprieto. Ahora, tú puedes hacer un muñeco. Simplemente te guías en la base del cuerpo, en el color que tenga el muñeco. Amarás arriba una cabeza del muñeco que tú prefieras y puedes hacer muñecos. Puedes hacer columnas. Puedes hacer 20.000 cosas. Colocamos. Tiro hacia mi derecha. Aprieto del centro. ¿Sí? Observo que este globo amarillo queda en medio de dos. Adelante de un amarillo queda otro amarillo. Uno, dos, y nos toca colocar el último globo. Lo colocamos amarillo con amarillo. Ya que lo tenemos así, lo ubico en su lugar. Lo único que hago es girar. Giro hacia mí. Nada más. Los acomodo muy bien. Y entonces aquí los aplico. Y de esta manera tenemos un bonito adorno de espiral doble. Espero lo practiques. No te desesperes. Es muy bonito y hay maravillas con globos. Hay una página que se llama cualatex.com. Que es la página donde puedes encontrar las mejores ideas, los mejores modelos. Y con la práctica a lo mejor, algún día estés en una de las competencias. Es muy bonito. Espero le tengas amor a los globos. Y nos vemos pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.